Ahí sí, Alondra, puedes activar tu micrófono y te escuchamos Se lo quiero grabar No, ahí está grabando ¿Se acuerda de que yo a mí elegí que me gustaba pintar? Dibujar, ahí está Ay, qué genial, a ti te encanta Painting, pintar Muy bien, Alondra Ya, recuerden que dancing, ¿cierto? Era una de las tantas actividades que vimos y esto involucraba música A ver, ¿quién cree que es dancing? Involucra música y moverse al ritmo de la música ¿Qué será dancing entonces? ¿Maite? ¿Qué será dancing? ¿Qué es eso? Dancing es bailar Ay, excelente, Maite Maite, parece que si no tengo mala memoria Tú nos dijiste que... Yo ya hice la tarea Ah, lo hiciste, excelente, Maite Genial Oye, Maite, yo me acuerdo que tú nos contaste que a ti no te gustaba dancing, ¿cierto? Ahí sí, Maite ¿Te gustaba dancing o no, Maite? Yo me acuerdo que tú nos dijiste que no ¿No te gusta bailar? No te gusta, ¿viste que tengo buena memoria? A Maite no le gustaba dancing Ya chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a reconocer, ¿cierto? Las activities Con los distintos nombres de los tipos de hobbies Y también vamos a leer, vamos a seguir una historia Pero primero vamos a partir con una pequeña actividad ¿Qué vamos a jugar entre todos? Aquí tenemos que identify, tenemos que identificar, ¿cierto? Las diferentes hobbies Eso es lo que vamos a hacer hoy día Por esa parte vamos a partir Y aquí se lo voy a compartir a ustedes Porque tenemos más juegos Pero lo vamos a realizar Ahí sí Ya chicos, ustedes me dicen si pueden ver la pantalla ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ok So you have to choose Ustedes deben elegir Levantan su manito como siempre ¿Cuál es esta actividad? ¿Cuál actividad del tiempo libre? Ahí vamos a partir con la primera A ver, Tomás levantó su manito Tomás, te escuchamos Y te vemos también, Tomás ¿Qué? Dice Tomás Excelente, Tomás Vamos con la siguiente Ok, what about this one? Esta, varios dijeron que le empezaba la semana pasada Is this drawing? Ustedes tienen su libro Entonces pueden ir ahí verificando Is this drawing? Is this cooking? Or is this listening to music? ¿Cuál será esta actividad? A ver, Diego Levantó su manito Diego, te escuchamos Ahí sí, Diego Tienes que activar tu micrófono Y te podemos escuchar Drawing Drawing Very good, Diego Drawing Drawing Muy bien Vamos con la siguiente What activity is this one, guys? ¿Qué actividad será? Y veo a Amanda Hola, Amanda ¿Qué actividad será esta? Será Playing video games Watch TV Or reading books What activity is this one, guys? Isidora Riveros Levantó su manito Isidora Riveros La A Playing video games La A La A La A ¿Jugar video games? ¿Jugar videojuegos? No La B La B La B Ah ¿Cierto? Involucran una TV Pero era Mirar televisión Muy bien What about this one Ah, y aquí Varios también les gusta This activity So, which one is it? Is it dancing Cleaning Or painting ¿Qué actividad será esta, chicos? Dancing Cleaning Or painting ¿Cuál será? A ver Alondra ¿Cuál será? Esa que te gusta a ti Me encanta Profe Me fascina dibujar y pintar ¿Y cuál será esta, entonces, de las opciones? Dice la primera Dancing La Dancing Esa que involucra música Donde tú te tienes que mover No, no, no ¿Será la B Que involucra agarrar una escoba Y empezar a barrer A limpiar los vidrios en la casa? ¿O será C Painting Que significa que me tienes que agarrar las pinturas Y empezar a Con un cepillo Un brush Empezar, cierto A painting ¿Cuál será? La Cierto Painting Estar, muy bien Vamos con la siguiente, chicos Nos quedan Uy, me pasé Nos quedan poquitas What about this one? These guys are very happy Y estos niños están muy happy Muy felices So, what activity is this one? Is it dancing? Is it singing? Is it playing football? ¿Cuál será Gino? A ver, Gino Dancing Dancing, Gino And do you like dancing? ¿A ti te gusta dancing, Gino? No Tampoco te gusta Tampoco te gusta Ahora es del grupo de Entonces de Maite Que tampoco les gusta dancing Ok, vamos con la siguiente, guys What activity is this one? Aquí algunos me dijeron que les gustaba Y a otros parece que no les gusta mucho So, what activity is this one? Is it dancing? Ese que va con música Is it reading? Ok Or is it playing with friends? Ok Maite, ¿cuál será? Maite había levantado su manito La B Muy bien Reading Excelente leer Y vamos con la última Ah, miren Fíjense Is it dancing? Is it singing? And singing Ustedes necesitan un micrófono Y ojalá buena voz Si no, igual no pueden hacer E C Listening to music Isidora ¿Qué actividad será esta? La B Y a mí me gustan Casi todas Ok Singing Singing Ok Is this singing? Is it singing? ¿Qué es singing? Vamos a ver si es singing Oh, no es singing Es escuchar música Recuerden que singing Es cantar ¿Cuántos de los que están acá Les gusta Like singing? ¿A cuánto les gusta cantar De los que están aquí hoy día? A ver Alondra dice que a ella Tomás igual A Maite Isidora Amanda Do you like singing? ¿Augustín te gusta cantar Amanda? Sí También te gusta cantar A mí también me gusta cantar Pero soy desafinada Así que mejor que no me escuchen cantar Y Agustín dice que no le gusta cantar Ok guys Ya chicos Emilia también dijo que le gustaba cantar Ok Vamos a volver Vamos a volver ¿Cierto? A nuestra clase del día de hoy Y hoy día Aquí vamos a necesitar Nuestro Students Book Nuestro libro Del estudiante Ok En la página 84 84 Hoy día vamos a necesitar Nuestro libro Necesito que ustedes lo abran ¿Cierto? En la página 84 Y se van a encontrar With these two friends Se van a encontrar Con estos dos amiguitos Si no tienen el libro No importa chicos Ustedes lo pueden trabajar Desde la pantalla Ok There's no problem Gino A ver Acerca tu libro Para que yo lo pueda ver a la cámara De nuevo A ver Es el mismo Es That one Sí En la página 84 Página 84 Voy a acá Intentar agrandar esto Ahí sí Page 84 Página 84 Les doy un minutito chicos Para que lo busquen Los que no lo tienen No importa Podemos trabajar O pueden trabajar Con la pantalla There's no problem Ok Did you find it guys? ¿Lo encontraron? Tomás Sí Tomás lo encontró Está con su libro Alondra Did you find it? Yes Diego ¿Lo encontró Diego? Easy ¿Lo encontró? Amanda ¿Tú tienes tu libro? ¿No Amanda? Yes No Ya No importa Amanda Puedes trabajar aquí Con la pantalla Ok Va a salir lo mismo It's the same Es lo mismo Mismo Ok Y el resto Vamos a la página 84 Hola Antonella Nice to see you So great Profe ¿Qué me puede decir ¿Qué me puede decir el nombre De una De una De estas actividades Que salen acá abajito ¿Quién reconoce alguna? A ver Amanda Parece que Estaba levantando su manito Where is Amanda? ¿Dónde está Amanda? Que no la veo Amanda Ahí sí Ahí te vi Que procura Para decirle algo Y si un chat Que es Tía Que yo le quería decir algo Dígame Amanda La escucha Que Yo con el canto Y el baile Siempre lo hago sola Porque Esperen Dime un segundo Profe ¿Istidora? ¿Esta página? Esa misma La que está Al lado Izquierdo Esa es Isidora Ahí sí Amanda Te escuchamos Había clausturado El micrófono Que Yo con el canto Y el baile Yo lo hago sola Porque me da un poco No sé a qué gente Me vea Ah ya Siempre lo hago sola Siempre lo hago sola Ah ya te entiendo Amanda A mí también Me pasaba lo mismo Cuando era más chiquita Me había mucho ver Y me ponía colorada Mucho más Es que Yo Hace tiempo Cuando era más chica Me crió como Un concierto Como Algo de talentos Y de hecho Yo como Casi ni canté Porque Había tanta gente Que como que Estaban a eso Enrojarme Así muy roja Ay Te dio mucha vergüenza Amanda Porque Porque había Que estaba con mi mamá Y ni siquiera Canté Hasta Me entiendo Y cuando terminé Era que más Iba a ganar Quien más Tuve aplausos Y yo tuve más Plausos Pero ganaron Otros niños Que tuvieron Menos aplausos Ah pero igual Te apoyaron Eso fue bueno Fue raro Sí Fue raro Igual te apoyaron Lo que vale Amanda Ok Very good Amanda Gracias por contarnos Tu experiencia Amanda Porque a todos Nos pasa Cierto que de repente Nos da vergüenza Hacer ciertas cosas Ok guys Vamos a mirar Estos dos niños A Charlie y a Mónica Y yo necesito Que alguien me diga ¿Qué actividades Aparecen acá En el lado de Charlie? A ver Maite ha levantado Su manito Maite ¿Cuál reconoces tú De las del lado De Charlie? A ver ¿El lado de Charlie Y la mujer? No pues Charlie El hombre Mónica es la mujer ¿Cuál reconoces tú ahí? La de la pelota ¿Cierto? ¿Y cómo se llamaba Esa actividad De la pelota Maite? Jugar fútbol Jugar fútbol Cierto Playing Vamos a escribirla acá Para los que no tienen Su libro Playing fútbol Very good ¿Qué otra actividad Reconocen acá Chicos De las que sale Gino ¿Qué otra más Reconocen del lado De Charlie? Leer Reading Very good Leer Gino ¿Y a ti te gusta Reading? Leer ¿Te gusta? Sí ¿Sí te gusta? Ah, qué bueno Es muy bueno leer Vamos Y la última ¿Cuál será Esta actividad ¿Cuál será esta actividad? ¿Cuál será esta actividad? A ver Tomás ¿Qué actividad será esta Tomás La de Charlie? ¿Qué será eso Tomás? Dice play Ahí en la imagen En chiquitito ¿Qué será? A escuchar música Excelente Tomás Listening to music Y a ustedes ¿Y a ustedes les gusta Escuchar música o no? Háganme así con su dedito Si les gusta O hacia abajo Si no les gusta Do you like listening to music? Yes Ok, very good Vamos con la siguiente Vamos aquí Con el lado de Mónica ¿Qué será esta? Dice ahí Es un control ¿Cierto? Y dice TV What activity Is this one Isidora había levantado Su manito Isidora ¿Qué actividad Será esta? Mónica aparece Con un control Aquí Un control remoto ¿Qué actividad será? What activity Is that one A ver ¿Quién sabe? ¿Qué actividad Será aquella Que aparece Con un control remoto ¿Qué será? A ver ¿Qué me puede ayudar? Antonella ¿Qué actividad Será esta Si aparece aquí La niñita Con un control remoto ¿Cuál crees tú Que será? Good Emilia ¿Qué actividad Será Guys? Emilia En el chat Decía que era Watching TV ¿Cierto? Ver televisión Watching TV ¿Cuál será La siguiente? Esta que está Entremedio De las otras dos What activity ¿Qué hobby? ¿Qué actividad Será la que está Acá entremedio? A ver ¿Qué me puede ayudar Con esta? ¿Qué actividad Será esa? La que está ahí Entremedio ¿Maite? ¿Había levantado Su manito Maite? Gino ¿También había levantado Su manito? Ahí sí Gino Le iba a decir Dos cosas Lo que está En Mónica ¿Qué? Usar Un computador Y lo de usar Y lo de usar Lo de usar Música A mí me gusta Escuchar música No solo me gusta BTS Me gusta Blackpink Ah Mira Oye Todavía A los BTS Yo sí los conozco Pero a Blackpink No lo conozco Tengo que buscarlo ¿Y qué será Esta última actividad? Que yo sé que a varios También les gusta La última Última actividad ¿Cuál será Esta de acá? Esta última actividad Que sale acá Alondra ¿Cuál será? Ahí sí Alondra ¿Qué actividad Será esta? Mira ¿Qué estará haciendo? Dibujar Esta de acá ¿Qué será esta actividad? Dibujar Dibujar Muy bien La niñita ¿Cierto? Ahí está Drawing Está dibujando Entonces chicos Y acá tenemos Los nombres ¿Cierto? De las activities Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a escuchar ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que marcar La actividad Que Charlie Está haciendo Y la actividad Que Mónica Está haciendo ¿Ok? Hay que marcar Dos cosas Las actividades Que Charlie Está haciendo Y las actividades Que Mónica Está haciendo ¿Ok? Isidora ¿Tenías una consulta? Ahí sí Isidora ¿Te escuchamos? Profe ¿El que se Con cualquier lápiz? Sí Puedes marcarla Con cualquier lápiz Yo lo voy a marcar Con una Mínica Ya Mejor Porque si Tienes que borrar Después Te sale mucho más fácil Ya chicos Vamos a escuchar ¿Ok? Presten atención Porque acá van a decir Las actividades Que ellos Están haciendo ¿Ok? Voy a Tengo un segundo Vamos acá Ok Aquí va chicos Students book Page 84 Track 52 Listen and point One Hello Hi Charlie It's Mónica Solamente está haciendo Y otra actividad Está haciendo Mónica ¿Ok? Uy Perdón Nos movimos Tengo un segundo Vamos a escucharlo Aquí nuevamente Give me a moment Mi computador Mi computador Mi computador está medio Porfiado Hoy día A ver Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo un momento Chicos Está como enfermito Mi computador Por eso anda Medio loco Ahí sí Ya Vamos a verificar Recuerden Que es una actividad Por Charlie Y otra actividad Por Mónica Listen and point One Hello Hi Charlie It's Mónica What are you doing? I'm reading a book Two Hello Hi Mónica It's Charlie Here Hello Charlie What are you doing? I'm drawing a picture Ok guys So Tenemos ya Las dos actividades Y aquí yo les quiero preguntar What is Charlie doing? ¿Qué está haciendo Charlie? ¿Qué dijo él En el audio Que estaba haciendo? A ver Vamos a ir Escuchando esas respuestas Let's see Tomás ¿Qué escuchaste tú Que estaba haciendo Charlie? ¿Qué está haciendo Charlie? Ahí sí Tomás Estaba leyendo un libro Perfecto Tomás Entonces estaba leyendo un libro Entonces nosotros le vamos a hacer un ticket A esta Porque El niñito estaba haciendo esto He was reading a book Perfecto And what was Mónica doing? ¿Qué estaba haciendo Mónica? A ver ¿Quién me puede ayudar con esa? ¿Qué estaba haciendo Mónica? A ver Isidora Ahí sí Isidora What was Mónica doing? Pintando Ah She was drawing Fíjate Es parecido a pintar Pero no es lo mismo She was drawing O sea que estaba dibujando ¿Cierto? Estaba dibujando Drawing Very good Ok guys Excelente Entonces ustedes van a marcar ¿Cierto? Acá el primero que era Reading Y el segundo que era Drawing Estas eran las dos cosas Que los amiguitos Estaban haciendo Ok Ustedes los marcan ahí En su libro Ok Y vamos a seguir Con las actividades De hoy día Gino Tenías Sí Lo voy a hacer con rojo Porque El lápiz mina No se nota Ah ya Para que lo puedas distinguir Ok El primero cierto Era Reading Vamos a marcar aquí Un ticket en Reading Y el segundo cierto Era Drawing Dibujando Ok Alright Ahora voy a necesitar Sí que sí Su ayuda chicos ¿Por qué? Porque en la siguiente actividad Ustedes me van a decir ¿Qué están haciendo Los niños? Ok ¿Qué están? O sea no son niños Son niños Son adultos ¿Qué están haciendo las personas En la siguiente actividad? Entonces yo les voy a mostrar Esto no está en sus libros chicos Pero ustedes pueden usar su libro Para guiarse Ok Let's see Tenemos aquí dos Fíjense Tenemos dos imágenes What are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? What are they doing? Y tenemos que completar aquí Con el nombre de la acción What are they doing guys? ¿Qué estarán haciendo estos niñitos Que están acá? A ver ¿Quién se la sabe esta? Maite What are they doing? ¿Qué estarán haciendo estas dos personas? No son niñitos Bailando Bailando ¿Cierto? Están bailando ¿Y cómo se decía bailar O bailando De acuerdo a las actividades ¿Qué está haciendo? Dancing Ah excelente They are dancing Vamos a completar ahí Dancing Very good ¿Qué hay de la siguiente chicos? What is he doing? ¿Qué está haciendo? Fíjense Aquí hay un hermoso Mickey Mouse Y este es un he Es un hombre Es una persona ¿Y qué está haciendo esta persona? What is he doing? A ver Gino What is he doing? Dibujando Está dibujando Gino ¿Y cómo se decía dibujar? Si tú lo buscas ahí en tu libro ¿Cómo se decía dibujar? ¿Cómo se dice? A ver Si lo buscas en la primera página de esa unidad ¿Cómo se dice dibujar? ¿En el activity? No En tu mismo libro En el que estabas utilizando recién Devuélvete un par de páginas Y ahí lo vas a encontrar ¿Cómo se decía dibujar? No me acuerdo ¿Cómo se decía? Si A ver Nosotros lo teníamos ¿Cómo se decía dibujar? ¿En qué página es? Estábamos en la página 84 Diego Pero antes de la página 84 Ustedes tienen las imágenes de las actividades A mí profe me salen niños bailando ¿Te salen niños bailando? Y ese es dancing ¿cierto? Sí Sí Animado Ok ¿Qué? ¿Cómo se dirá este dibujar? Dibujar A ver ¿Quién lo puede? ¿Quién lo encontró dibujar? ¿Cómo se decía? A ver Isidora también levantó su manito ¿Dibujar? ¿Cómo se decía? Antonella ¿Tú encontraste esa palabra dibujar? ¿Cómo se decía? Estamos en la página 84 ¿cierto? ¿Pero cómo se decía? ¿Qué? ¿Profe? ¿Dibujar? ¿Drawing? Ah, very good Isidora Drawing Dibujar Drawing Ahí está Lo tenemos Drawing Dibujar Vamos a ir con los siguientes chicos Acá tenemos una actividad Que yo sé que a muchos les gusta ¿Y cómo será? ¿Cómo se llamará? This activity ¿Qué estará haciendo este niño acá? En esta imagen What is he doing? ¿Qué estará haciendo? A ver Maite ¿Había levantado su manito? What is he doing, Maite? Está jugando En el computador Está jugando, ¿cierto? Está jugando Playing Computer Games Juegos de computador Muy bien Vamos a ir con la siguiente chicos Esta es otra Que a ustedes A muchos les debe gustar ¿Qué estará haciendo This girl? Esta niñita que está acá What is she doing, guys? What is she doing? ¿Qué estará haciendo? Constanza Isi, Constanza ¿Te escuchamos? Escuchar música Está escuchando música Constanza ¿Y cómo se decía? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se decía, Constanza? ¿Escuchar? A ver Yo les voy a ayudar Es que no me acuerdo ¿Dónde ves la casa? ¿No te acuerdas? Bueno Aquí tenemos la La primera palabra que es Listening to music Y varios de ustedes me dijeron Que les gustaba Escuchar music Actividades de hoy día ¿Qué están acá arriba? ¿Qué están haciendo estas personas Que están acá arriba? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estarán haciendo These two people here? Estas dos personas Veo varias manitos Asadas Veo la de Tomás La de Diego La de Alondra What are they doing? ¿Qué estarán haciendo Estos niñitos? A ver ¿Quién se la sabe? ¿Cómo se decía esto? What are they doing? What are they doing? Diego ¿Cómo se llamaba esta actividad? Lo que ellos dos están haciendo ¿Qué están haciendo? Book Ok Book Book es libro ¿Cierto? Ellos están Buena book ¿Cierto? Están haciendo un book Y la de abajo La última La última Esta es muy muy conocida ¿Qué están haciendo estos dos niñitos? A ver Martín ¿Qué están haciendo estos dos niñitos? What are they doing? ¿Leyendo? ¿Leyendo? No Y estos de acá abajo They are reading a book ¿Cierto? Están leyendo Los de abajo Martín ¿Qué están haciendo? Eh Jugando a la pelota ¿Están jugando a la pelota? They are playing ¿Cierto? Están jugando Fútbol Están jugando a la pelota Muy bien Ok So guys Ahora voy a necesitar Your help Again Su ayuda nuevamente ¿Por qué? Porque tenemos otra actividad acá Ok Esta actividad ¿La ven? ¿Cierto? ¿Ven los cuadritos de colores? Can you see them? Ok La primera dice así Do the mime Haz la mímica De las diferentes actividades ¿Se acuerdan que la semana pasada Hicimos esto? Haz la mímica De las diferentes actividades Actividades Es lo primero que vamos a hacer hoy día Entonces yo los necesito ver a ustedes Los que no están con su cámara encendida Necesito verlos Ok Porque tenemos que hacer la mímica Y repasar las siguientes actividades La primera actividad de hoy Es esta de acá abajo Que es Playing video games Es decir Jugar videojuegos ¿Cómo será la mímica de eso? Playing video games ¿Cómo será la mímica de jugar videojuegos? ¿Cómo será la mímica de playing video games? A ver Amanda ¿Cómo será la mímica? Ah Muy bien Amanda Estamos jugando ciertos videojuegos Muy bien Ok Playing video games Good Diego Ok Tomás ¿Cómo será la mímica de playing video games? Ah Excelente Muy bien Estamos jugando cierto ahí Video games Muy bien Necesito que uno me diga un color Necesito que ustedes choose a color Elijan un color Para que nosotros veamos el resto de las activities Isidora Ahí sí Isidora Luego vamos con Amanda Ya Isidora Tienes que elegir un color Rosado Ok ¿This one? ¿Este de acá? No El otro Ese es fiel Ese es rosado Dice Playing the guitar Tocar la guitar ¿Qué será eso? A ver ¿Quién puede hacer la mímica de eso? Playing the guitar Ah Ok Amanda Good Gino Profe Yo sé tocar la guitarra ¿En serio? Muy bien Playing the guitar Excelente Playing the guitar Ok Anto dice que ya no sabe Ok Playing the guitar Tocar la guitar Vamos con la siguiente Amanda Tienes que elegir un color Amanda Que yo quería elegir Fucsia también Oh ya Pero vas a tener que elegir otro Bueno El rojo El rojo Ok Dice Drawing Drawing Que era dibujar Drawing ¿Cómo será la mímica de esto? A ver Drawing Ah Gino Excelente Good Amanda Drawing A Maite ¿Cómo será drawing Dibujar la mímica de drawing? La mímica Es decir como el movimiento Drawing ¿Cómo será dibujar? ¿Cómo será eso? Diego was drawing Diego estaba drawing Ok Good Very good Vamos a ir con Gino Ya Gino Elige You choose a color Elige tú un color El azul Blue It says Watching TV Ver TV Televisión ¿Cómo será la mímica de eso? Watching TV A ver ¿Cómo es watching TV? Good Amanda Con un control ¿Cierto? Watching TV Excelente Muy bien Watching TV Good Diego Alright Emilia Es tu turno Emilia Tienes que elegir un color Green Green ¿El light green O el otro green? ¿Cuál de los dos es Emilia? ¿El oscuro o el claro? Light Ok Playing soccer Or playing football ¿Cómo será esa mímica? Playing soccer Or playing football Good Y si Diego haciendo la mímica Ya Very good Diego Excelente Muy bien Diego Playing football Ahí Amanda Está running Está corriendo Como los jugadores Playing football Muy bien Ok Let's see Vamos a elegir Antonella Puña Antonella You have to choose a color Debes elegir un color Anto Amarillo Dices Anto Te leí los labios Anto Amarillo Este o este Este El primero Dije este This one Ok Ok Dice Painting Pintar ¿Cómo será la mímica De painting Pintar? Ah ok Painting Pintar Ahí veo la mímica Ok Maite no veo tu mímica De painting De pintar ¿Cómo será la mímica De painting? Ok Very good Pintar Excelente Vamos a ir con la siguiente A ver Martín Elige tú un color Martín Ya Martín Blanco Ok White Let's see Dancing Ya en esta hay que dancing Good Ahí veo a Maite Excelente Martín Dancing ¿Cómo será? No te veo Martín Haciendo dancing A ver Dancing Alondra ¿Cómo será dancing? Diego ¿Cómo será dancing? Me gusta el baile de Diego It's nice Very good Ok Vamos con la siguiente Tomás Elige un color Ya Tomás Te toca You have to choose a color Orange Ok Tomás Dice Listening to music Listening to music Escuchar música ¿Cómo será esa mímica De escuchar música? A ver Alondra ¿Cómo será la mímica De escuchar música? Tomás ¿Cómo será la mímica De escuchar música? Maite Maite se puso a cantar Muy bien Antonella ¿Cómo será la mímica De escuchar música? ¿Cierto? Así con los audífonos Y moviendo la cabeza Gino Me gustan tus audífonos Nice Ya Gino Tienes que hacer la mímica Así moviendo la cabeza Ah very good Imagina que estás escuchando a BTS Ok Vamos con el brown Vamos con el color café Este a mí no me gusta Doing exercise Hacer ejercicio ¿Cómo será la mímica De hacer ejercicio? Oh y así Como Antonella Hacer ejercicio Y uno queda Oh Esos son abdominales Antonella Cuidado tu cabeza No te pegues Doing exercise Hacer ejercicio Agustín Ya Agustín Vamos con el color verde Agustín Vamos a ver esta El color Dice Singing Cantar Cómo es esa mímica Agustín Singing Cómo será Singing Cantar La mímica Como los cantantes Cierto Singing Cómo será eso A ver Ahí veo a Maite Que está singing Amanda Cómo será Singing La mímica solamente Gino ahí está cantando Así Como de ópera Muy bien Ok Emilia Cómo será Singing Cantar Esa mímica De singing Cuidado Emilia No te vayas a caer De tus Ok Muy bien Vamos con el yellow Vamos con el color yellow Ah pero este ya no salió Playing football Ya está El último El último Se llama Reading Leer Reading A ver ¿Quién puede hacer esa mímica? Reading Leer A ver ¿Cuál es la mímica del reading? Ah muy bien Diego Excelente Reading Ahí está Reading Emilia agarra un Ah Libro Muy bien Reading Excelente Ok guys Ahora va a ser el turno De ustedes Ok Ahora va a ser el turno De ustedes De todas las actividades Que vimos hoy día Ustedes van a elegir una Y van a hacer la mímica Y el resto tenemos que adivinar Qué es Ok Entonces Voy a dejar de compartir Y aquí necesito un voluntario A ver Voy a hacer yo la primera mímica Y ustedes van a adivinar La primera es esta ¿Qué será eso? A ver ¿Quién sabe qué es? Maite ¿Qué será? Leer Ah It's reading Very good Ya A ver ¿Quién quiere partir? Amanda Ya Amanda Tú tienes que hacer la mímica Todos te vamos a ver Y vamos a adivinar Ya Amanda Dale Yo ya sé A ver ¿Qué está haciendo Amanda? ¿Qué está haciendo Amanda? A ver Está sacando cuentas Amanda Agustín ¿Qué está haciendo Amanda? Ahí sí ¿Qué estará haciendo Amanda? Viendo el celular ¿Está viendo el celular? No 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 Está dibujando Está dibujando Amanda ¿Estás dibujando? Parecido Dice ¿Qué están haciendo? Dibujando Parecido Parecido ¿Cuál será? A ver Gino ¿Cuál será? Como los de arte Como los de arte A ver Emilia en el chat dice Está pintando Amanda ¿Estás pintando? ¿Estás pintando? Excelente Muy bien Ya Emilia Te toca Ya Emilia Tú tienes que hacer la mímica Y nosotros vamos a adivinar Ya Emilia One Two Three Dale Ahora sí ¿Qué está haciendo Emilia? A ver ¿Qué estará haciendo Emilia? ¿Quién sabe? What is Emilia doing? Isidora ¿Qué estará haciendo Emilia? Peinándose ¿Está peinándose Emilia? Ah Muy bien Muy importante ¿Cierto? Peinarse Para no salir Todos chascones Las clases virtuales ¿Cierto? Muy importante Ya Isidora Te toca a ti Hacer una mímica Isidora Nosotros estamos mirando ¿Qué está haciendo Isidora? ¿Qué estará haciendo? A ver Maite ¿Qué estará haciendo Isidora? Dibujando ¿Está dibujando Isidora? Sí Muy bien Ya Maite Te toca a ti Tú tienes que hacer La próxima mímica Dale, dale A ver ¿Qué está haciendo? A ver ¿Quién sabe lo que está haciendo Maite? ¿Quién adivinó la mímica? A ver ¿Quién la adivinó? Amanda ¿La adivinaste tú? Ah, mira Ahí está A ver Amanda Run ¿Está running? ¿Está corriendo? Amanda ¿Estabas corriendo? Sí Amanda ¿Estabas corriendo? Muy bien A ver Diego Ya Diego Te toca hacer una mímica A la cuenta de tres Diego Uno Dos Tres Dale Diego Está bailando Diego ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Diego? A ver Agustín ¿Qué está haciendo Diego? Está corriendo ¿Está corriendo? ¿Está corriendo Diego? Dice que no Emilia ¿Qué está haciendo Diego? Está jugando fútbol ¿Está jugando fútbol Diego? Muy bien Excelente Ya Tomás Te toca hacer una mímica Es tu turno Tomás Tienes que hacer una mímica tú Nosotros tenemos que adivinar De las acciones De los hobbies que vimos A ver Tomás Ya Uno Dos Tres No Todavía no No Si no puedes hablar Nosotros tenemos que adivinar Tomás Tienes que hacer el movimiento así Está pensando Tomás No Esa no es la mímica Está pensando Está haciendo la mímica Tomás ¿Cierto? Ah No Yo creí que la estaba haciendo Yo por eso decía Que estaba pensando ¿Qué es eso? ¿Vas a hacer la mímica Tomás? Ahí sí Está escribiendo Sí Sí Ya dale Tomás Ahora sí Ahora vamos a adivinar A ver Está caminando A ver ¿Qué está haciendo? Uy Te sale excelente Tomás A ver Alondra ¿Qué está haciendo Tomás? Uy Tomás Le sale ¿Qué es eso? ¿Se está creyendo el mismo? Sí Pero está haciendo algo ¿Cierto? Está ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Tomás? A ver Tomás ¿Qué estabas haciendo? Te salió excelente Pero explícanos ¿Qué estabas haciendo Tomás? Oye Oye Pero te salió muy bien Tomás ¿Le digo o no? Sí Yo dije que estabas abriendo una puerta Y que estabas abriendo una puerta Pero no sé si era eso ¿Estabas abriendo una puerta? Excelente Muy bien Ya chicos Estamos en la hora Por el día de hoy Entonces Nos vemos Next week La próxima semana Que nos queda Si no me equivoco Nuestra última Última ya clase de inglés Y después ya se acaba el año Y no nos vemos hasta Tercero básico Ok